Sin Dios ni Ley Esta noche en Sin Dios ni Ley viviremos un super clásico A mi izquierda el doctor René Orozco a mi derecha Peter Dragicevic Juntos por primera vez volverán a estar juntos hablaremos de fútbol, de la selección y de todos los problemas de las sociedades anónimas ¿o no? Esta noche, acá en Sin Dios ni Ley Rocco, toco, toco, roco, tonto